hola cómo están bienvenidos a tu espacio de tecnología bienvenidos a un vídeo más de aquí de tu rincón tecnológico hoy tenemos el análisis completo de este tecno camon 19 pro 4g y nada más y nada menos que la edición mondrian si mondrian edition la que se colorea la que cambia el color como ustedes quieran llamarlo porque ahora vamos a analizar y vamos a dejar claro las claves los cambios específicos con respecto a la generación 5g porque se parecen en bastantes cosas la versión 4g y 5g del camon 19 pro pero tienen algunos puntos claves en los cuales se diferencia e incluso este es mejor que la versión 4g en alguno de esos puntos así que sin más vueltas comencemos bien vamos a darte cuatro diferencias claves de este modelo camon 19 pro 4g con respecto a la versión 5g y la primera de ellas sin duda alguna pues obviamente es el diseño claro que sí ya que este celular esta edición mondrian es literalmente una obra de arte certificada así tal cual certificada por el museo de bellas artes de boston así que en eso no hay nada que hacer este celular es una obra de arte conceptificado así como para que nadie discuta del museo de bellas artes obviamente este diseño está inspirado en las icónicas pinturas abstractas del pintor neerlandés piet mondrian de hecho de ahí mismo hereda obviamente el nombre camon 19 pro 4g mondrian edition la magia de este móvil ocurre cuando se choca con las luces ultravioleta ya que empieza a colorearse esto debido a la tecnología de foto isómero policromático con la que cuenta el chasis de este dispositivo realmente es una locura ver en vivo la magia del coloreo de este dispositivo si tienen alguna oportunidad de hacerlo aunque no se lo compren de verdad disfruten este tema de cómo se colorea es algo sinceramente que no lo lo había visto y a mí me ha gustado bastante me gusta bastante es algo que realmente me atrae la textura de este chasis del dispositivo es tipo mate hace que no se peguen las huellas lo cual igual es un puntazo a favor de este dispositivo y por si te preocupa el tema de la funda la funda que trae en caja obviamente es transparente y también con la funda puesta también colorea el dispositivo así que eso no te preocupes con una funda transparente también vas a poder mostrar también la belleza del diseño de este dispositivo sin duda alguna el diseño de este camon 19 pro 4g mondrian edition es el factor más influyente y más determinante creo a la hora de comprar exactamente este modelo 4g mondrian edition porque porque es algo icónico es algo increíble de verdad hasta ahora sin miedo a equivocarme debo decir que es el celular más bonito que he tenido y que he probado hasta el día de hoy así que sin punto de discusión en el tema de diseño 10 mil pasos por encima de sus hermanos y de las otras marcas incluso en este tema del diseño de este dispositivo el segundo punto clave el segundo punto diferenciador importante es el tema del procesador ya que estamos hablando de la versión 4g recordemos que la versión 5g estaba potenciado por un dimensity 810 de mediatek este también tiene un procesador de mediatek pero al ser la versión 4g es obviamente menos potente contamos con el mediatek helio g96 un procesador ya conocidísimo aquí en la casa y también la marca ya lo ha usado bastante este procesador para ser de gama media creo que rinde bastante bien hay que tomar en cuenta que también este tiene un precio más económico de hecho es la clave por la cual este tiene un precio más económico porque si no por el diseño debería costar mucho más caro pero obviamente en el tema del procesador está la clave para que no suba tanto de precio ya que tenemos este procesador el helio g96 en tema de juegos vamos a poder correr tranquilamente en general el celular va muy fluido esto también gracias a los 8 gigabytes de memoria ram con la que cuenta este dispositivo lo cual está más que suficiente y la versión que llega aquí al país en temas de almacenamiento es de 128 gigabytes de almacenamiento entonces en temas de rendimiento muy poco que preocuparnos porque vamos a tener un dispositivo que realmente rinda bien para ser un móvil de gama media y con un precio bastante accesible perfecto el tercer punto clave diferenciador de esta versión 4g con respecto a la versión 5g del camon 19 pro es en el tema de las cámaras y aquí ocurre algo interesante aquí ocurre algo inaudito estamos hablando de que en configuración de cámaras esta versión 4g está mejor que la versión 5g y ustedes recuerden ustedes saben que la versión 5g cuesta más cara que esta versión 4g pero curiosamente esta versión más económica tiene mejor configuración en las cámaras que el 5g o sea que ha pasado ahí no sé pero aprovechen el book ya que en este caso en este caso el tecno camon 19 pro 4g contamos con igual tres lentes los mismos que el camon 19 pro 5g pero el principal es el mismo es el mismo lente rg w de 64 megapíxeles como desarrollado con samsung que igual funciona muy bien ya lo hemos estado probando ese es el mismo lente la diferencia viene en el segundo lente que en la versión 5g tenemos un lente macro de 2 megapíxeles la verdad muy poco útil sin embargo en esta versión mondial edición 4g tenemos un lente telefoto de 50 megapíxeles vaya cambio increíble que han dado aquí en el tema de la versión 4g ya que este lente telefoto nos alcanza un zoom óptico 2x y hasta 30 x de zoom digital bueno el tercer lente es de profundidad de 2 megapíxeles en ese no ha habido cambio pero no sólo queda ahí las diferencias en cámaras atención porque en el tema de la cámara selfie también hay diferencia y también otra vez daca para pensar y decir cómo vale más barato y está mejor bueno al parecer sí ya que la cámara selfie del camon 19 pro 5g es de 16 megapíxeles sin embargo la cámara selfie de este camon 19 pro 4g es de 32 megapíxeles o sea el doble de megapíxeles y si así lo han hecho así lo han configurado pero sabrán ellos porque lo han hecho pero la verdad es que el tema de cámara está con mejor configuración sin duda alguna que la versión 5g así que nada señores o sea está clarito ahí incluso el diseño y en cámara está mucho mejor que la versión 5g así que bueno eso ya lo dejamos en claro ok ahora el cuarto punto clave el cuarto punto diferenciador de este modelo 4g con respecto al 5g sin duda alguna y es algo que hemos venido nombrando alrededor de todo el vídeo es el tema del precio creo que aquí no hay discusión alguna este móvil tiene un precio bastante atractivo tiene un precio relativamente bajo considerando todas las innovaciones y todo lo que nos ofrece este dispositivo ya que se puede pillar en 1700 bolivianos aproximadamente es unos 244 dólares menos de 250 dólares sin duda alguna es un dispositivo de gama media pero que destaca por el tema del diseño pero pues está ahí por encima incluso de gamas altas creo que ahí no hay discusión alguna el tema del diseño es un apartado totalmente diferenciador para comprar este dispositivo y aquí creo que nadie me puede discutir por ese precio en este diseño creo que es una completa locura adquirir este dispositivo de hecho nosotros le hicimos el vídeo en tiktok y todos pensaban que ese teléfono costaba carísimo pensaban que costaba más de 500 dólares ni por si acaso cuesta menos de 250 dólares si es algo que hay que valorar de parte de la marca tengo e incluso la versión 5g cuesta como 10 dólares más cara y como te digo en temas de diseño este está mucho mejor ojo eso hay que dejar en claro también la única edición mondrian que llega es la versión 4g no existe un tecnocamon 19 pro 5g mondrian nation no sólo la versión 4g goza de esta edición mondrian así que eso para que lo tomes en cuenta también después en los otros apartados que quizás no ahonde mucho es que es prácticamente lo mismo que la versión 5g y ya tuvimos el análisis de esta versión aquí en el canal la pantalla es de 6.8 pulgadas full hd plus y ps lc de 120 hertz de tasa de refresco es lo mismo eso no ha habido ningún cambio en el tema de la batería también 5000 miliamperios 33 watts de carga rápida 65 minutos carga de 0 a 100 también es lo mismo no ha tenido ningún cambio la versión 4g 5g es exactamente lo mismo en el tema del software android 12 con high os 8.6 también es lo mismo por eso tampoco ahondamos mucho en ese tema sino que nos abocamos principalmente a las diferencias de la versión 4g con la versión 5g de este camon 19 pro así que nada amigos espero que les haya ayudado que les haya servido la verdad el tema del diseño es lo que más resalta de esta edición mondrian por si acaso vuelvo y repito la caja especial que mostré aquí en el unboxing hace algunas semanas esa no está a la venta lastimosamente viene en una cajita normal el dispositivo pero obviamente la magia del diseño de este dispositivo sí que lo vas a poder disfrutar ya que obviamente esa edición mondrian se colorea con los rayos ultravioleta cualquier duda consulta o comentario que les haya quedado aquí abajito me la dejan saber mi nombre es alejandro felipe nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau